Continuamos en Telepacífico Noticias. Este fin de semana iniciamos una travesía que nos lleva hasta la ciudad de Quibdó, en el Chocó, con el ánimo de encontrar esos pequeños detalles que hacen felices a sus habitantes en una región hostil y olvidada. Wilson Morales nos tiene esta historia. Wilson, buenas tardes. Tras las sonrisas de la trampa. La imponente iglesia San Francisco de Asís, aquí en Quibdó, ha sido testigo de esta travesía dos días desde Cali hasta una de las zonas más apartadas y abandonadas por el Estado. Nuestro objetivo era uno solo, conocer las sonrisas y la alegría de estas comunidades. Nuestra expedición comienza aquí, en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali. La primera sonrisa que nos encontramos es la de Daniela Sofía, la gente de tráfico de la aerolínea que nos llevará hasta Quibdó. Aunque su sonrisa es muy expresiva, no es la que buscamos. Nos dicen que allá, a orillas del río Atrato, las sonrisas, especialmente las de los niños, son las más puras, son sonrisas del alma. Porque ellos saben apreciar lo que tienen, ellos saben las bondades de la naturaleza, las bondades de Dios, y para ellos es hermoso poder disfrutar de las orillas del río, de un momento de calor. Hacemos nuestro abordaje. En la puerta de embarque, otra sonrisa. Nos preparamos para subir a la aeronave que nos llevará hasta Quibdó. La azafata Eliana Morales nos da la bienvenida, una sonrisa más. Sin embargo, su alegría, aunque contagia, no es lo que buscamos. Nuestro avión despega. A más de 18.010 de altura, John Freddy, mi camarógrafo, busca fallidamente nuestro objetivo. Después de 45 minutos llegamos. En el aeropuerto El Caraño, más sonrisas. Aquí y allá la gente sonríe, pero hasta ahora nuestro objetivo es esquivo. Le agradecemos a Dios que tengan interesada en esta población que es humilde y hay mucha pobreza. Recorremos las calles de Quibdó, una ciudad habitada en promedio por 450.000 personas. La mayoría sonríen. Las necesidades propias de un municipio abandonado por el Estado parece no repercutir en la felicidad de su gente. El río Atrato se muestra imponente. Presiento que estamos cerca de nuestro objetivo. Pese a las adversidades y los problemas que hay de desempleo y todo, la gente a pesar de todo sonríe y le da gracias a Dios por todo. Y aquí están ellos, los niños, el futuro de Quibdó. Estas sonrisas que deambulan por sus calles se acerca a lo que buscamos. Parecen no saber de necesidades ni pobreza. Su alegría es símbolo de la esperanza, esa que se magnifica con las cosas pequeñas que la vida les ofrece. La verdad la cosa está muy chévere, muy hermosa. Estamos contentos que nos están haciendo estas actividades. Nuestra expedición continúa. La búsqueda de esa sonrisa se refuerza con la llegada de 150 voluntarios del programa de responsabilidad social de la empresa privada. Vienen de todas partes del país a transformar la comunidad del barrio Niño Jesús de Palenque y en especial su escuela, en la que se educan hoy día 250 niños y niñas de estos sectores humildes y vulnerables. Personas de carne y hueso que viven y sienten el país y las comunidades. Y el encuentro entre nuestros empleados, nuestros voluntarios y las comunidades, en este caso los niños, los jóvenes del barrio Niño Jesús, los docentes, los rectores. Todo esto es el encuentro de grupos de personas que se están ayudando para sacar adelante esta escuela. Y así nos reciben los chicos y chicas de Quibdó. Tal vez sin saberlo nos regalan lo que buscamos. Sus sonrisas son las llaves que abrirán el baúl donde se esconde el más preciado de los tesoros, la felicidad. Piensen en grande, acá con el estudio, con la educación, que es fundamental, que es lo que no te saca nadie, es lo que los va a llevar a ser grandes en la vida, en esta vida, que no significa tener más cosas materiales, sino que ser mucho más sensible. Manos a la obra. Los voluntarios apoyados por la comunidad del sector Palen que dan el primer paso. Pintar las paredes de la escuela, arreglar los pupitres, intervenir la cancha múltiple, son todas acciones que al final se agradecerán de la manera más sensible y espontánea. Sonriendo. Aquí todos aportan su granito de arena y su sonrisa. Aunque Quibdó es hoy por hoy una de las capitales del país más humildes y abandonadas por el Estado, la educación y todo lo que aprendan en la escuela será para los más pequeños un tesoro. A cambio, ellos agradecen de la mejor manera. Con una sonrisa decimos gracias, con un abrazo les decimos gracias, porque es de seres agradecidos reconocer quién y valorar a quién te tiende la mano en un momento que tú lo necesitas. Y ellos son protagonistas de este futuro y ellos se van a transformar acá. Obviamente hay que darle el espacio, hay que darle la infraestructura, hay que darle la calidad, los contenidos, pero después cada uno es dueño de su transformación. Y es que las escuelas y la educación en esta zona del país, al igual que todos sus entornos, están abandonados. Teresa, la profe como le dicen aquí, recuerda con nostalgia lo que significaba dar clases en esta institución educativa rodeada de humedad y maleza. No era digna, no era digna para tener aquí a los niños. Era un espacio que se inundaba mucho, era un espacio que tenía alrededor muchas basuras. Y tuvo que ser la empresa privada quien aportara su granito de arena para el cambio. La transformación hoy se hace evidente. Vemos más sonrisas. Sonreír es decir gracias a tanta, a tanta labor, a tanta gestión, a tanta dedicación, a tanto esfuerzo. Fueron días de arduo trabajo, limpiando, pintando y recogiendo escombros en el que el voluntariado hizo su mejor esfuerzo. Es el caso de doña Gloria Cortés, quien a sus 70 años de vida saca fuerzas para aportar al cambio. Desde hace 35 años trabaja por el Chocó y asegura que la satisfacción de ver a los niños sonreír es lo más gratificante de todo. Con mejorar la calidad de vida, que vivan felices, que vivan contentos con lo que están haciendo, que encuentren un entorno agradable, como ellos se lo merecen, digno. Quienes también hacen su aporte son los habitantes del sector, vecinos y hasta padres de familia de uno que otro estudiante, quienes fueron contratados por la empresa privada. Ellos también nos ayudaron en la búsqueda de sonrisas y hasta se contagiaron de ellas. Primero porque la comunidad lo necesita. Segundo porque se cree que la comunidad se va a empoderar también sabiendo que fue parte del proceso y parte del trabajo que se realizó acá. A esto vinimos a Quito, en busca de sonrisas que nacen del corazón. La felicidad para estos niños está en los detalles pequeños que les da la vida. Porque me parece que esto es un proyecto muy bueno, porque nos beneficia tanto a los estudiantes como a la comunidad. Esto nos llega como al corazón. Estamos emocionados por esta actividad que se está llevando a cabo. Mientras todo esto ocurría, los más pequeños disfrutaban del juego y bailaban a cargo del ejército. La planta arriba, las manitas arriba, con la plantita. En esta oportunidad, los uniformados dejaron de lado sus armas y se contagiaron de alegría. La transformación no solo impacta en los estudiantes de la escuela. Para los habitantes del barrio, el apoyo desinteresado de los voluntarios es muy significativo. A pesar de que ellos no se van a beneficiar de lo que están haciendo, pero igual para los niños y para el barrio, también para la comunidad es muy importante lo que están haciendo. Y así quedó la escuela Niño Jesús de Palenque y aquí termina nuestra travesía. Logramos encontrar lo que buscamos. La felicidad de estos pequeños representa satisfacción y gratitud. Una alegría que contagia y que fluye tan natural como las sonrisas de la trato. ¡Muchas gracias! Se espera que estas iniciativas que transforman vidas y que arrancan sonrisas del corazón, se sigan realizando a lo largo y ancho de todo nuestro país. Desde Quibdó, con la cámara de John Freddy Moncada, Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.